Con los años será, he sido más cuidadoso en esto de saturar con ideas distintas a las de mucha gente las redes que me han ido dejando porque ha disminuido la audiencia y no es por culpa mía, ni es por la calidad del mensaje que se haya disminuido es que, no sé, no les gusto a las big tech, como dicen, a las grandes tecnológicas de la comunicación hay una cosa que se llama los algoritmos, que es una cosa automatizada allí que ven el nombre de Alberto Franceschi y no es que me sigan especialmente algún equipo no, no, son máquinas, máquinas que le dicen, una vez que aparezca un tipo llamado Franceschi redúcelo lo más que pueda, entonces si tenía 10.000, bueno, me quedan 1.000 si tenía 50 comentarios me dejan uno, porque no es que sea fácil esto de sobrevivir a pesar de que no les cobro, sí creo que queda allí una miseria que dejan, pero céntimos por esas transmisiones que se las dejo yo a las personas que me ayudan en lo tecnológico para la producción de estas visualizaciones bien, entonces ya sabiendo por mi entrañable amiga, compañera, condisípula, creo que sería Johanna, discípula también, que está bien entonces en YouTube, en Facebook, en Twitter que estoy saliendo en vivo allí, sin más preámbulos voy a explicar lo que quisiera en el día de hoy sobre el complicado panorama internacional que se satura cada día con enormidad de hechos nuevos que sin embargo están en la inercia de procesos que vienen de muchos años a veces hay procesos que datan de siglos, procesos que datan de décadas y otros de años y de semanas o de meses que van configurando la situación política de cada país si usted me dice, por ejemplo, ¿qué es lo más notorio de Argentina? en los últimos meses, bien, la visita del señor Fernández a Pekín y a Moscú y la el auxilio del FMI por no sé cuánto, 10 mil millones creo que le dieron a Argentina para sostener el valor de su moneda o para, no sé, fortalecer las reservas, etcétera o sea, lo que configura la situación de Argentina en este momento es una política del gobierno de Fernández y de la Kirchner que está tratando de evitar la caída libre en el precipicio de una economía y de una moneda que ya se fue al diablo varias veces en lo que va de siglo y la rescatan con esta nuevas postergaciones de esa cese de pagos de esa hecatombe completa, total y definitiva en Argentina la la discusión política está en su momento más álgido porque el gobierno se fue al demonio en la en el entorno político de Argentina habiéndole ganado a la política del señor Macri de los últimos años que era más o menos allí de sobrevivir con algunas racionalidades en la economía volvieron otra vez a la regaladera de Real que bueno le dura por unas por unas semanas a la gente pero la moneda es la vorágine alcista del dólar y de la y el deterioro del valor de la moneda vuelve otra vez la mula del trigo vuelve otra vez el el ritornelo de de un peso que no vale sino miserias cada día y bueno y contra miseria de manera que el gobierno del señor Fernández que se está yendo al demonio se le ocurrió una cosa interesante que es 15-20 días un mes antes de la guerra en Ucrania se fue a Moscú y de ahí se fue a a China y con China pactaron enormidad de cosas que también las pactó o inmediatamente después fue Bolsonaro pero ya las tenía pactada Ecuador las tenía pactada Bolivia las tenía pactada Perú es decir convertirse en clientes favoritos de China en el cono sur hasta ahora Rusia no se ha propuesto ser una potencia exportadora ni gran compradora de nada porque es que no lo necesita Rusia tiene energía barata y abundantísima de petróleo y gas Rusia tiene granos para exportar de hecho la guerra de Ucrania como quiera que también Ucrania y Rusia eran exportadoras netas de millones y millones de toneladas bien al sustraer esa producción por eventos de la guerra de la exportación mundial bien hay una alza de trigo una escasez de trigo que puede significar la hambruna para algunas naciones en particular creo que puede afectar gravemente el norte de África Egipto entre ellos y puede afectar también países consumidores netos del trigo ruso y ucraniano ¿a dónde va entonces Argentina? en esta nueva etapa bien va a una etapa de reoxigenación parcial con la ayuda china de comprarle masivamente la producción de soya instalaciones para producciones porcinas creo que han hecho enormes acuerdos para digamos poner en producción tierras de la Patagonia pero no solo eso es que esa gente aunque son tan o más ladrones que los chavistas bien el auxilio financiero chino les ha servido para generar alguna cuota de empleos y alguna activación de sectores económicos en el único país donde el fondo chino la plata china no sirvió para estrictamente nada es en Venezuela porque se lo robaron todo les vendieron unas cocinas y unas neveras y a los activistas chavistas que habían pegado más afiches y bueno y hasta ahí llegó el gran fondo chino 30 mil 30 mil y pico millones de dólares se los tragaron se los llevó el diablo este y no quedó nada habiendo podido hacer un acuerdo con china excepcional para convertir qué sé yo no sé 100 o 100 mil medio millón de hectáreas cultivables en Venezuela de productos como para para producir ganado y productos de alimentos que se lo hubiera comprado China tanto o más con más facilidad que el propio petróleo que se fueron llevando los límites que le fueron dejando a China porque lo que no ha pasado es que la producción de PDVSA permita ni siquiera pagar la cuota de obligaciones que se tienen con China pero miren ustedes lo que es una diferencia a pesar de ser un gobierno de marginales como es el gobierno argentino sin embargo allí la el nexo comercial con China se transforma en beneficios concretos para el conjunto de la nación no así en Venezuela este entonces cualquier país que usted agarre y retrate la situación del comercio mundial va a encontrar los que están sujetos a las mismas leyes que nos afectan a nosotros pero que nosotros no reaccionamos sencillamente es un país a la deriva en manos de unos dirigentes que no han pensado nada de lo que tenga que ver con cómo hacer en esta nueva situación mundial donde hasta gobiernos como el de Fernández en Argentina puede tratar de salir del hoyo y ni siquiera porque tenga el hoyo enfrente el Brasil de Bolsonaro ha hecho exactamente el mismo viaje para mejorar la situación de la economía brasilera acuérdense que Brasil al lado de Suráfrica de la República Surafricana de la de Mandela para que asocien más fácil la India China y Rusia constituyen el bloque comercial este de casi no sé tres mil millones de personas que constituyen el BRIC el BRIC es uno de los grandes acuerdos comerciales y ese BRIC ha hecho algún desplazamiento sobre todo sin la iniciativa de Brasil por ahora pero va hacia allá hacia desenganchar del dólar desenganchar del dólar y encaminarse a una especie de independencia respecto a los vaidenes de una moneda llena de toda clase de vaidenes especulativos por los intereses de la gran economía armamentista que es la única que en Estados Unidos tiene una agresividad exportadora porque de resto Estados Unidos viene disminuyendo su peso en el mercado mundial y convirtiéndose en una nación solo importadora y en particular ese puesto de fábrica del mundo se lo cedió hace rato a China y China sigue progresando como nunca antes y vemos cifras en todos los países que son tan distintos a los nuestros nosotros ni contamos pero para nada ni para residuos en las economías del mundo el comercio alemán por ejemplo y el comercio de Europa toda con China es impresionante la cantidad de miles de millones de dólares saquen ustedes la cuenta que la discusión que tuvo Trump con China para la balanza comercial bueno era de reducir no sé de cuatro quinientos mil millones de dólares de déficit de déficit lo equilibraron entonces hasta disminuir drásticamente esa cantidad eso fue lo que implicó que la administración Trump apareciera ante los ojos de la de la pueblo norteamericano como el que reflotó la potencialidad de la industria norteamericana la agricultura la ganadería y sobre todo la economía que hizo Trump con el petróleo y el gas Estados Unidos se convirtió en exportador neto de hidrocarburos y de gas etcétera y bien en los tiempos de Biden exactamente lo opuesto vuelve otra vez Estados Unidos a tener una gasolina carísima producto de bueno los vaivén en el mercado de hidrocarburos pero es que además al señor Biden este se le ha ocurrido hasta malponerse con los países petroleros del Golfo Pérsico y eso es uno de los grandes sectores de auxilio de oxígeno del del capitalismo norteamericano las petroleras sobre todo que lograron hacerlas revalorizar en su valor esas esas empresas petroleras en 400 mil millones de dólares bien producto de la escasez que llevó al aumento del precio porque aquí mi amigo esto es difícil de entender para la gente que no esté familiarizada con esto de la cifra es un gobierno al servicio de los grandes de los grandes monopolios de hidrocarburos y les convienen los grandes precios altos y tratar de hundir al que no esté al que no esté en la fila alineado por eso a veces le cuesta a Estados Unidos esa disciplina y entonces por ejemplo Arabia Saudita le pide un compromiso a fondo y total al lado de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos contra lo que llaman los SUTIES que es una minoría muy fuerte y muy financiada en armamento y en misiles sobre todo por parte de Irán que los tiene locos a cañonazos y a misilazos en la propia Arabia Saudita resultado le piden a Estados Unidos una definición y un apoyo financiero y comercial y un apoyo sobre todo armamentista y entonces le regatean los armamentos y los contra misiles etcétera resultado los SUTIES tienen una gran ofensiva contra y contra Arabia Saudita y Arabia Saudita por esa penalidad este que quiere hacerle a los Estados Unidos por ningún ni algo entonces le disminuye el apoyo al dólar y hoy Arabia Saudita se está pasando de hecho a sostener o a tratar de tramitar sus haberes en yuanes chinos este mala noticia entonces para Estados Unidos que por primera vez desde 1945 el dólar empieza a ser una moneda de la que se huya que no tiene ya el apoyo de la gente de todas las economías y más bien está en discusión si se alinean o no con el dólar y a esto ha colaborado enormemente la guerra en Ucrania esa guerra mis amigos tiene algunas complicaciones para la economía mundial y para la economía europea y norteamericana vayamos a lo esencial de todo este debate para entendernos en las cosas básicas ¿a quién se enfrenta Rusia en este momento? ¿a Ucrania? sí y no Ucrania es solo una parte del lado opuesto que representa la adversidad para digamos lo que significa la presencia de las tropas neonazis allí del batallón Azov etc. en Ucrania esas tropas esas milicias neonazis están fuertemente financiadas por Europa y por Estados Unidos y por este el gran el gran benefactor del Open Society el señor Soros quien ha venido manejando los hilos de la oposición ucraniana todos estos años de la oposición no de los de los segmentos que cercan al gobierno Zelensky y los ponen a su servicio resultado estas provocaciones que llevaron entonces a la guerra abierta con Ucrania de parte de Rusia el telón de fondo es la OTAN es decir la organización militar de Europa detrás de Norteamérica detrás de Estados Unidos detrás de las ofertas del señor Biden porque esto no ocurría con Trump Trump quería disciplinar la OTAN a que primero pagaran lo que cueste sostener ese pacto militar y bueno los europeos prefieren más bien la visión del señor Biden que sigue la cartera abierta y el bolsillo abierto de Estados Unidos para sufragar todos los gastos de esa propuesta del armamentismo militante de la OTAN en Europa acuérdense que la OTAN es la organización del tratado del Atlántico Norte que supone un pacto que debió desaparecer porque se hizo contra el pacto de Varsovia o como consecuencia de la guerra fría que se inicia en el 45 48 ya 47 48 más bien de rivalidad con la Unión Soviética y que tenía la Unión Soviética ese pacto que termina de conformarse en los años 50 el pacto de Varsovia toma el nombre de la ciudad polaca donde se se constituyó de la capital de Polonia y entonces el pacto de Varsovia implicaba un pacto defensivo de contención del empuje de la de la de la geopolítica a favor de Norteamérica y sus planes de dominio mundial pues bien eso duró hasta 1991 en que la Unión Soviética se derrumbó y con ella el pacto de Varsovia quedó entonces el mundo al garete ahí fue que empezaron a hacer fiestas todos con el multi el multi la multipolaridad este ya no hay ya no hay lucha de clase se acabó el imperio norteamericano eso no es así o sea efectivamente cayó el polo soviético triunfó el polo norteamericano y europeo y y esa OTAN entonces que había desaparecido estos norteamericanos más vivos que nadie se les ocurrió volver más bien a fortalecer la OTAN y tratar de nuclear cada vez más países y habían y rompiendo la promesa que le habían hecho a Gorbachev y a la dirección del estado ruso eran los herederos de la unión soviética pero ya no eran comunistas y ya no ya no significaba esto que debían ser adversados como si fueran una potencia totalitaria o de vocación de control de dominio territorial habiendo incumplido lo que le habían prometido resolvieron expandir la OTAN a todos los países que desertaron del bloque llamado soviético y que bueno conservaban recelos contra Rusia que les había dominado todas estas décadas posteriores a la segunda guerra pues bien mis amigos la OTAN entonces casi que duplica sus miembros todos esos países pequeños y grandes empezando además porque la propia Alemania se había incorporado a la OTAN una vez reunificada se reunifica porque el tercio territorial que dominaba Rusia y la Alemania oriental pues comunista se derrumba se unifica y entre esas cosas que se discutieron en la reunificación estaba que Alemania seguiría pues la propuesta de mantenerse fuera de una lucha frontal entre los grupos que pues se metió lleno ahora Alemania y hace muy poco terminó de completar lo que es una especie de deslizamiento atlantista de Alemania con que bueno con que asumió un presupuesto de guerra de 2% del producto interno bruto que implicó este solo año la compra de 100 mil millones de dólares en armamento ahora ¿qué significa eso? significa que ya estaría completada la disciplina de toda Europa detrás de la égida detrás del liderazgo norteamericano ¿para qué? la égida norteamericana es para fabricar una política de bloque que no tiene razón de ser y el enemigo entonces vuelve a ser Rusia aunque Rusia sea un país capitalista sí pero es imperio dirán ellos y es un imperio concurrente y China es un imperio que ya no será comunista en su economía sino solamente en su estructura de dirección política que el Partido Comunista Chino sigue efectivamente dirigiendo aquello pero lo que le separa a China no es que la dirija a X oligarquía como la del Partido Comunista Chino sino que es una economía que les concurre y les gana en todos los terrenos a la economía norteamericana estamos hablando de todos los terrenos estamos hablando de que todavía no tiene un peso específico en lo militar o en lo nuclear porque China no tiene la cantidad de cabezas nucleares solo Rusia tiene ese volumen de armas nucleares pero China hasta en materia aeroespacial ya China se iguala con los Estados Unidos y entonces ese imperio chino más el imperio ruso compitiendo con un Estados Unidos en plena decadencia el señor Biden que ya no lidera sino digamos los desechos de un imperio que está en plena descomposición y decadencia se le ha ocurrido que era una buena ocasión para volver a revitalizar una política de bloques en Europa y nada mejor que fabricar el conflicto de Ucrania que ellos son los que han fabricado el conflicto de Ucrania porque han puesto a este señor Zelensky y a los magnates estos que quedaron del derrumbe de la economía comunista ucraniana que se puso en manos de grandes oligarcas grandes magnates que vienen de la propiedad robada a la población ucraniana conformando esa claque de cuanto bicharraco de extrema derecha logró hacer fortuna gigantesca y lograr el monopolio del Estado monopolio privado de las empresas antes del Estado en las comunicaciones que hicieron de Zelensky un gran líder y ahí lo tienen cumpliendo un rol digamos de instrumento de la política norteamericana y de la política de esos grandes magnates y llegó entonces a una presidencia donde se plantea una y otra vez la necesidad de confrontación a Rusia y de ahí de permanentemente insistir en que Ucrania debía ser parte de la OTAN debía formar parte del bloque de la OTAN contra lo pactado en los años 90 de que no se acercarían las fronteras de la OTAN a la frontera rusa bueno estos señores resolvieron que eso había que olvidarlo porque había que humillar a Rusia y esta responde con lo que ha venido respondiendo pues devuelvan mi vaina nosotros teníamos una gran industria en Ucrania teníamos el llamado Donbass las provincias orientales de Ucrania era un bastión industrial y minero que era rusa de habla rusa de cultura rusa de etnia rusa y sencillamente nosotros queremos nuestro Donbass y queremos lo que le había regalado Khrushchev a Ucrania en mala hora para Ucrania que es que su nativo Khrushchev el primer ministro y secretario del Partido Comunista en los años 50 y 60 después de la muerte de Stalin bueno Khrushchev le regaló a Ucrania la provincia esta de la isla la península de Crimea devuélvanme mi Crimea la ocupan los rusos otra vez hace 8 o 9 años la declaran declaran un referéndum que 98% dice que deben volver a Rusia la ciudad de Sebastopol que es rusa hasta los tuétanos también vuelve a Rusia y entonces ya es un segundo motivo hay tres motivos para la guerra por parte de Rusia que acepten que Ucrania debe admitir que Crimea es nuestra dos que las provincias del Donbass este este oriente ucraniano es ruso también y que quieren ser ahora parte de Rusia y tercero la desnazificación desmilitarización de Ucrania porque hay un episodio que la gente desconoce porque se hizo beligerante Ucrania en términos de armas y de organizaciones militares contra Rusia bueno porque hubo hace creo ocho o nueve años un episodio en la llamada plaza de Maidán este en Kiev la capital hicieron un enorme lío allí contra el gobierno que era pro ruso hasta que no hasta que no se estalló aquello en una violencia sin límite y entonces una vez que hay un hecho de fuerza gigantesco allí de la policía que si no se lo comía vivo los manifestantes financiados por Soros y financiados por la CIA y manipulados por las cancillerías occidentales bien Maidán el el Euromaidán como lo llegaban a a bautizar el Euromaidán era la desagregación de Ucrania y la confrontación abierta contra Rusia resultado del Euromaidán quedó un gobierno que progresivamente se deslizó a una línea antirrusa y de ahí viene todo de ahí viene todo la propia anexión de Ucrania perdón de la península de Crimea y el hecho de que se haya empezado una guerra civil prácticamente desde el oriente ucraniano viene desde allí desde el golpe de estado que saca al gobierno pro-ruso que había ahí en Ucrania todas estas cosas por eso le decía al principio tienen su historia son episodios que usted los ve hoy pero que es que vienen de una cadena de hechos históricos que vienen determinados a configurar vienen determinados para configurar los perfiles y la las características de ese episodio en la actualidad lo de Ucrania no cayó del cielo viene de una historia de siglos de siglos que tuvo en los últimos 70 años una historia concreta y que tuvo en este en las últimas dos tres décadas una historia concreta queremos ir a los más viejos hay que estudiar la historia rusa entonces y descubrir cómo desde Kiev desde Bielorrusia y desde Moscú eran los tres pilares del Rus la fundación misma del imperio ruso y del sadismo ruso que tuvo en Kiev su capital por muchos años y después pasó a San Petersburgo y a Moscú pero esa era parte de aquella cultura y aquella nación que tenía en Ucrania uno de sus tres pilares con Bielorrusia y con Rusia y qué más bueno últimamente viene lo que fue la segunda guerra llamada por los rusos a justo título la gran guerra patria la gran guerra patria mis amigos no es concha de ajo le costó a los rusos bielorrusos y ucranianos les costó más de 25 millones de muertos a manos de Alemania y su experimento del señor Hitler y saben ustedes cuáles fueron uno de los problemas que tuvo la nación rusa la beligerancia de un segmento de un sector de pronasis en Ucrania porque de allá venían también líos entre problemas nacionales o las brutalidades de Stalin contra Ucrania bueno fue generando una resistencia fascista en Ucrania contra Rusia y allí se fraguó un liderazgo de los partidarios del nazismo en Ucrania también en Ucrania por eso la entrada rusa fue pero como cuchillo en mantequilla pues cuchillo caliente en mantequilla Ucrania se convirtió en tierra alemana y en tierra de los nazis pero en cuestión de pocas semanas ya estaban en las puertas de la propia Rusia ya profunda y donde se inicia y los paran en Stalingrado ya allá en el Cáucaso ruso y bien viene la contraofensiva rusa que duró bueno que duró tantos muertos como cada centímetro tuvieron que recuperar de Alemania y allí es donde se produce esa mortandad gigantesca esa mortandad gigantesca mis amigos en Ucrania tenía unos colaboracionistas de los nazis llamado el señor Banderas que era líder de esa tendencia neonazi colaboracionista con Alemania de quien creen ustedes que se reclama la tradición y la continuidad sectores nazis de esa oposición ucraniana contra Putin y contra Rusia bueno el señor Banderas es decir ellos quieren ser nazis y saben ustedes cuál es el signo de sus banderas la esvástica nazis por eso cuando Putin habla de querer desnazificar a Ucrania hablan de eliminar ese segmento que vuelve otra vez a recordarle una vez hubo una guerra con Alemania donde le costó Rusia 20 25 millones de muertos y puede venir un conflicto de nuevo con una Europa detrás de Alemania que es su líder ahora y con Estados Unidos que es su incitador al armamentismo exacerbado en medio de una decadencia norteamericana con este gobierno de Biden que hace una especie de atlantismo militante contra Rusia que ya no es comunista pero ya ven ustedes que la excusa no es que sea o no sea comunista los que siguen diciendo que Cuba que me llama Rusia es comunista es por ignorancia pura y simple cada vez que usted escuche Rusia es comunista o ese es un sectario empedernido que no ha entendido nada de lo que ocurrió en la historia mundial en los últimos 50 años y menos que menos en el oriente europeo sino que también es un instrumento de esta ideología del imperio americano en concurrencia en lucha abierta y completa contra el imperio ruso porque Rusia es un imperio lo fue la unión soviética lo fue el zarismo el zarismo fue a varias guerras que yo recuerdo la guerra ruso-japonesa la guerra de Crimea y la primera guerra mundial que se desata bajo el zarismo yo recuerdo que el gran jefe de la derecha no es que recuerdo pero yo porque lo leí el partido constitucionalista demócrata el partido el partido cadete y el jefe de la derecha llamado Milukov inicia la guerra con el zar de comandante de los grandes ejércitos imperiales de Rusia contra Alemania hablo de este 1914 y a los tres años de esa guerra estalla el estado zarista se produce la revolución uno va a echarle todo el cuento porque sería muy largo el programa se produce la revolución rusa que primero antes de ser bolchevique fue una revolución democrática dirigida por el partido de Kenensky los socialistas revolucionarios de Kenensky y el partido socialdemócrata ruso de la derecha socialdemócrata los bolcheviques eran una ridícula minoría y sin embargo este en seis meses de ocho meses de revolución y de explosión política van al poder y echan del poder a los otros partidos y matan a la familia del zar al zar y a la familia del zar como para que no hubiera chance de que nadie ocupara el sitio del zar eso fue ya en el año 18 en medio de la guerra civil enorme que costó 5 o 6 millones de muertos las marcas de Rusia y las marcas del zarismo en la política rusa es tan vigente es tan vigente que Gorbachev como se llama que Putin poco a poco ha restablecido la memoria de lo que fue el zarismo para empezar vuelven otra vez a aparecer escuelas con el retrato del zar o digamos considerando al zar padre de la patria rusa aparece la iglesia ortodoxa rusa como protectora del estado y auspiciada por el estado yo decía hace poco una frase que no me dejarán mal parado decía que se han construido bajo Putin más iglesias que durante los últimos 200 a 200 años iglesia ortodoxa rusa por supuesto este entonces es muy raro concebir este conflicto digamos de forma inteligente y equilibrada si no se parte de un criterio elemental que es no es una lucha contra el comunismo como creen algunos nostálgicos de los viejos sectarismos no es una lucha de imperios Rusia es un imperio que tiene enormes digamos adquisiciones en sus manos primero una rivalidad armamentista porque Rusia es a pesar de la debilidad de muchos de sus aspectos en su economía el retardo relativo respecto a occidente Rusia tiene tantas cabezas nucleares como Estados Unidos y no le puede roncar Estados Unidos con armamento nuclear porque habría se habría logrado lo que se llama la teoría la teoría no la tesis de la mutua destrucción asegurada es que Estados Unidos puede estar absolutamente digamos convencido de que atacar nuclearmente a Rusia y recibir la respuesta nuclear rusa equivale a que ambos quedan borrados bueno y con ellos toda la humanidad por supuesto entonces desde el punto de vista del armamentismo el armamento y la capacidad militar del imperio ruso heredero del imperio soviético y heredero del imperio sadista el imperio ruso que vuelve a ser poderoso después del desorden provocado por el derrumbe soviético del año 89 90 91 habiendo perdido todas esas repúblicas periféricas que constituían el imperio soviético habiendo desertado muchos de ellos bien Rusia se quedó con su solo potencial y dos o tres repúblicas adicionales que fueron otra vez recuperando su economía a partir de un gran despliegue de el nuevo capitalismo ruso que fue inicialmente un capitalismo de especuladores y de oligarcas saqueadores de la propiedad colectiva y que se fueron convirtiendo rápidamente en una gran aristocracia con capacidad de lograr competir en algunos sectores ¿cuáles son esos sectores? todo lo que tenga que ver con industria militar los rusos son competitivos industria espacial los en cohetería y vainas que tengan que ver con la conquista espacial los rusos son competitivos lo que tenga que ver con producción agrícola en gran escala los rusos son competitivos son grandes exportadores de grano ¿y qué más? bueno la minería de grandes proporciones y el petróleo y gas que son los mayores productores del mundo y los más grandes exportadores del mundo esa situación y la fortaleza entonces de un liderazgo que por fin puso orden porque durante los últimos 15 o 20 años Putin ha estado allí le dan entonces esa connotación especial a esta guerra de Ucrania que no es una guerra en defensa del comunismo no, no, ya va ustedes están atrasados en noticias 20 años los tontos que siguen diciendo esta estupidez de que Putin hace una guerra en defensa del comunismo eso no es así Rusia es un imperio y defiende su imperio y los yanquis lo quieren barrer de allí y cuáles son las ¿cómo se llama? las ventajas que tiene Rusia en esta pelea bueno que no tiene una economía vulnerable y la quieren hacer vulnerable ¿cómo? a partir por ejemplo de reventarles la moneda ¿y qué hacen los rusos? defender su moneda ¿qué están haciendo en los últimos días? amigos una medida muy audaz y muy seria es el rubro algo que diga su respaldo en oro es decir que usted puede cambiar 5.000 rubros por una pepa de un gramo de oro es una tasa una tasa de oro a mis amigos significa que cualquier economía que quiera competir contra los contra el estado ruso tiene que saber que el punto sólido de inicio de los rusos es que su moneda no está sujeta a especulación ¿y qué es lo que ha dicho entonces frente a todas las medidas de extorsión y de venganza de Europa por la cuestión de la guerra en Ucrania? lo que ha hecho Rusia es entonces todas las sanciones que le han hecho es decir bueno pero ahora me pagan entonces ustedes en rubros en mi moneda ¿y qué más? bueno que esa moneda está tasada ahora en oro ¿y por qué puede Rusia hacer eso? bueno porque es la más grande productora de oro del mundo y porque las reservas que le han congelado otro dice que se la robaron de más de 600 mil millones de dólares en oro que tenía los rusos en la banca europea y que se la han quitado con la excusa de la guerra o le devuelven esos reales a Rusia o verán cómo hacen porque lo que viene es una guerra comercial contra la moneda norteamericana y en particular posicionado los rusos ¿cómo se llama? de forma absolutamente atrincherada y fuerte de una moneda respaldada en el patrón en oro y usted sabe lo más temible de esto que los chinos pueden pasarse a ese campo de la dolarización perdón de la de la absoluta no revalorización sino la absoluta respaldo de su propia moneda también de acuerdo al patrón oro y de con el rublo ruso y el yuan chino habrían ya logrado también con los indios que les gusta la idea de eso de pagar con su propia moneda estarían nada más y nada menos que 2.500 millones de habitantes del planeta 2.500 millones jugando con aquello de el dólar no sigue siendo la moneda eje de la economía mundial pasa a ser la economía dolarizada sujeta la discusión y eso es lo que tiene el pánico más de un sector y eso es lo que obliga también a la vehemencia en la en la en la discusión sobre la guerra que quieren hacer a Rusia entonces un país de se llama de bandidaje y de y está y la propaganda de guerra exagerando todas estas cosas que implicaría que los desalmados son solo los rusos ya va mis amigos lo que han hecho los rusos en Ucrania suponiendo que hayan hecho todo lo que todo lo que dicen que hicieron eso es la décima parte de lo que ha hecho Estados Unidos en Irak en Medio Oriente o en como se llama o en o en Afganistán o en África eso es lo mismo todo imperio tiene comportamientos deleznables en las en las incursiones que haga con sus ejércitos o sus agencias pagadas en la en las economías en las naciones de otras de países que no se subordinaban a sus dictados amigos la guerra de Ucrania está llegando a su final lo que va a quedar es un enorme problema de discusión sobre si el dólar sigue siendo moneda eje de la economía mundial sigue la discusión sobre cómo es que Rusia desengancha o cómo es que Rusia obliga a que Alemania y toda Europa tenga que pagarle en rubros y en oro su gas del que depende en un 80% la industria alemana usted sabe lo que significa que Rusia apague la llave del gas para Alemania significa que el país entero se para en cuestión de dos tres días se para se paraliza bueno puede entonces reanimarse un 10 un 20% un 30% porque los yanquis mandan una parte de sus reservas y viene entonces compran una una nueva como se llama ponen a funcionar nuevas corrientes con el medio oriente y de surtido de petróleo y de gas de catar etc si pero eso puede llevarle meses antes de que todo eso pueda funcionar para sustituir el gas ruso estaría muerta Alemania y con ella Europa se dice fácil esta cosa pero el que ocurre cada vez que te prende una cocina o enchufa una nevera o le pone gasolina a un carro en Alemania en un 80% depende de Rusia entonces por supuesto hay conductas que son cuidadosas en esta diplomacia ayer estaba hablando el canciller alemán con Putin otra vez ¿por qué? porque les aterra una confrontación prolongada en el tiempo yo hace 15 20 días no sé si le dije ahora le recordaba que me pareció tan raro que esa la cifra pero la dije con gran desconfianza que Alemania le compra a Rusia todos los días perdón que le compra al mes mil millones de dólares no mis amigos es diario diario mil millones es decir que Alemania nada más que Alemania le debe a Rusia cada mes 365 mil millones de dólares o de euros que son más caros que el dólar yo no sé dos o tres veces le he oído esta cifra a expertos como el señor Varas por ejemplo un español que siempre está actualizado en esto de la cifra y vuelven a ratificar que son mil millones de dólares diarios mil millones de euros diarios amigos lo que ha pasado en Ucrania y lo que todavía está por pasar tiene la marca de una típica guerra económica con la que pretende reventarse el rublo ruso reventarse el sistema de transacciones comerciales de Rusia con respecto a Occidente implicaría volver a tratar de restablecer a Europa con alguna beligerancia en la política mundial y en la presencia militar de Europa a nivel mundial y qué es lo que le falta por hacer a medio oriente lo martirizaron por años en la propia Europa la propia Yugoslavia supo lo que eran las democráticas bombas de la OTAN contra el propio pueblo yugoslavo qué van a hacer qué van a llevar la guerra a dónde pero viene lo de China como respaldando esta esta nueva etapa en la situación mundial China se convierte en un adversario muy muy peligroso para Estados Unidos esas son las cosas que comprendía Trump mis amigos pero lo quitaron para poner allí a quien no sabe lo que va a hacer ni sabe para dónde va pero le hace caso a los grandes armadores de pleitos de Estados Unidos a los portadores de guerra al tal Obama y al Biden y a la Clinton para ver qué lío fabrican para fortalecer el único sector que tiene dinámico la empresa norteamericana es la guerra la guerra como como industria pues amigos las hipocresías que se han visto en estos meses a propósito de la guerra ucraniana no nos alcanza la cabeza Dios mío en todas las intenciones de querer estudiar las cosas para llegar a una sencilla conclusión más que nunca el imperio norteamericano tiene en su seno una élite la llamado estado profundo que lleva a Estados Unidos al peligro de guerras de guerras y si Rusia entró en la competencia armada contra contra occidente dirigido por los yanquis sabiendo Rusia que tiene la salvaguarda de su propio armamento nuclear entonces esto como tiene un límite que es no podemos tirarnos bombas nucleares empieza a derivarse hacia la guerra económica Rusia está sufriendo las consecuencias de la guerra económica empezando por la guerra de las monedas pero no está garantizado que le ganen que le ganen perdón no está garantizado que le ganen a Moscú esa guerra monetaria pero y si entra China usted sabe cómo entra China a este lío no se sabe la India sabemos que es un país de vocación pacífica y no quiere tener un imperio indio pero China si quiere tener un imperio chino lo que es que mientras están agitados los de Biden etcétera los chinos piensan esa vaina para medio siglo un siglo más adelante ellos entonces tienen problemas contenciosos digamos entre dichos históricos donde queda todavía la suerte de Taiwán por ejemplo la isla de Formosa la de la isla que era la que dirigió el Chiang Kai-shek que se fugó para allá cuando Mao Zedong ganó esa guerra del 49 la guerra civil y entonces quedó como contencioso a lo mejor arreglan pacíficamente la vaina reintegrando Formosa reintegrando Taiwán en la economía del gigante chino continental porque a China la isla el nacionalismo llamado es una es una isla también muy próspera son grandes proveedores de los microchips son grandes fabricantes y hay cosas que son ejemplos de lo que puede venir en los años que vienen hay fábricas en en China continental con dos trescientos quinientos mil obreros propiedad de fabricantes de Taiwán en China hay enormidad de fábricas de propiedad de Taiwán en China lo mismo pasaba con Hong Kong Hong Kong es otra historia pero lograron armar una sustitución de la administración inglesa que se cogió esa vaina por un siglo y los chinos esperaron pacientemente su siglo miren ustedes lo que es esperar no te esperamos 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 llegó 1999 devuélvan a Hong Kong que ustedes tienen que hacer tales y tales ese es un problema nuestro de aquí para adelante nosotros si vamos a reintegrar Hong Kong con unas condiciones las que ustedes quieran una vez que agarraron Hong Kong le dieron a los ingleses esta vaina es mía y aquí se hace lo que nosotros digamos porque somos los dueños de esta ciudad y los dueños de estos no sé 20 millones de chinos que hay 25 millones resultado mis amigos lo de Taiwán va para allá también así le digan a China que eso tardará 10, 15 o 20 años más porque los chinos planifican para 20, 30, 50 años como mínimo ahora cómo queda esto de que China que no estuvo en la guerra de Ucrania no le no le no le compitió se dice no le no le no le significó que ella tuviera que valorizarse o desvalorizarse por las incidencias de esa guerra ese es un costo que lo va a pagar Rusia lo que haya que pagar y Europa tendrá que pagar lo que le ha hecho a Rusia por esa guerra pero China está ahí como esperando China tiene otras ocupaciones ahorita tiene otra vez el lío del brote del virus chino es este que a la China han tratado de resolver la vaina yo no sé si usted viera unas noticias horribles ayer que muchos chinos se lanzan del piso 20 o 30 de los edificios donde viven desesperados por hambre porque los chinos resuelven esa vaina es muy fácil aislamiento aislamiento le trancan el edificio la puerta le soldan la puerta no sale nadie no entra nadie y que se mueran el que tenía comida para un mes bueno como se llama aguanta verme el que no tenía para tres días bueno pedirá a los vecinos al tercer o cuarto día que los vecinos lo espantan como apestosos empiezan los líos de verdad va a haber problemas hasta de canibalismo en China escuchen yo no estoy exagerando nada estas son las vainas gravísimas las que están ocurriendo en China por ese aislamiento de locos sobre el virus este que aísla la población como medida extrema ellos ya habían acabado con la primera oleada esta oleada vuelve con un ímpetu extraordinario y puede terminar en desgracia impresionante alineador de China por este del retorno del coronavirus pero al fin y al cabo lo que nos interesaba era retener que los problemas del mundo no solo están presentes los viejos problemas sino que los nuevos problemas empiezan a aflorar aflorar y a hacernos o víctimas o beneficiarios de esa nueva situación que fue hacer los delegados del departamento de estado a Caracas a hablar con con Maduro que ahora ve bonita la bandera venezolana al lado de la bonita bandera norteamericana piazoloco ese 20 años diciendo locuras contra Estados Unidos y ahora se ven bonitas las banderas bueno mis amigos esos son signos de cambio pero aquí es donde uno está muy mal parado para hablar de qué hacer porque durante 20 años hemos propuesto algo que ha sido imposible que era echar a estos carajos a piedra, plomo y candela que fue nuestra tradicional política yo no voy aquí a repetir hoy el chavismo el que ha sacado a piedra, plomo y candela y candela ya va y me van a responder como más de una vez me respondieron con razón y cuando te vas para allá para echar piedra y para echar plomo no, no, yo no estoy proponiendo es el hilo histórico característico de este tipo de régimen y cómo se expulsa pero qué puedo yo proponer yo lo que propongo ahorita es comprender dónde estamos y para dónde vamos una vez que nosotros comprendamos para dónde vamos quizás tengamos entonces una oferta política que hacer por ahora hay muchos concurrentes muchos competidores que proponen de todo María Corina tiene que ser la presidenta dice uno y cómo se hace para ganar y para reunirnos todos en torno a ella y que hay unas elecciones tiene que haber elecciones tiene que no hacerle trampa y tiene ella que convencer no a nosotros que pudiéramos apoyarla María Corina tiene que convencer a nueve de cada diez de los de la MUT que la quieren matar mala agradecida bicharraca de todo le dicen a María Corina los de la MUT nosotros no ofendemos a María Corina podemos perfectamente apoyarla el problema María Corina es que no va a haber elecciones que no gane el chavismo tú te vas a prestar para unas elecciones trampeadas donde el chavismo ratifica por seis años más señor Maduro ese es tu problema no es nuestro nosotros no participaremos con este CNE o algo parecido mientras Maduro dirige el régimen venezolano y el señor padrino el señor padrino por favor el bicho ese padrino sea el jefe de la fuerza armada ajá que más tenemos como novedad en Venezuela que se ha recuperado no ve la economía venezuela se ha recuperado un carajo se ha recuperado el consumo de lujo de un 2, 3, 5% póngale de la población porque se ha disminuido drásticamente el peso del estatismo asfixiante que antes era la guía de la economía venezolana se le ha permitido a la gente volver a tener dólares se le ha permitido a los bancos manejarse con alguito de dólares el gobierno vende algo de petróleo entonces pone en posesión de la banca algunos dólares las mafias que todavía existen y en gran cantidad manejan dólares en sus transacciones pero hace rato Yuley si está dolarizado hace como 8 años 10 años Yuley el Coqui ya no puede manejar sus dólares porque peló bola el tren de Alagua tiene sus dólares siempre ha tenido sus dólares y quién más bueno todos los grandes magnates chavistas tienen sus dólares y ellos los sacan poco a poco ahora dónde están esos dólares ay mi amigo cómo va a saber uno dónde están están guardados bajo tierra están en bancos de otros países y los mandan grañados pero total que allí llegan los puerta a puerta cada vez más y ahí llegan los bodegones que han abierto sus puertas y supermercados muy surtidos pero para quién hay una gente yo he sabido he visto me han pasado películas de supermercados estos nuevos 4 o 5 cadenas en la sola Valencia por ejemplo carajo extraordinariamente bien montado pero vacío aquella vaina porque porque no hay gente que tenga dólares para comprar los nuevos mercados dolarizados ¿de qué es el chavismo? es la peor iniquidad contra las masas populares es algo así como la venganza histórica contra la pobre gente ustedes pobres de Venezuela que confiaron en estos galfaros del chavismo viven ustedes a donde nos llevaron a que la economía sólo sea para ricos sólo sea para gente que tenga dólares sólo sea para gente que pueda traficar y delinquir ustedes no están en la lista entonces vean cómo hacen se acomodan carros allí o si agarran o acomodan nevera alguna vaina que sepan hacer para que les tiren unos bebarcitos contando porque no hay billetes de Auro y entonces sumen 5 para que tengan una entrada 40, 50, 100 dólares carajo extraordinario 100 dólares mensuales o 200, 300 pero eso no son gran cosa se necesitan 1.000, 2.000 dólares para medio vivir en Venezuela es una economía dolarizada se han visto ustedes que no volvieron a aparecer aquellos a los chalequitos malditos de los militantes de las VHS controlando el peso del pan y el pobre portugués que lo tenían a monte en la esquina porque no tenía el pan regulado y la otra vaina regulada y la carne regulada y la leche regulada todas esas regulaciones se jodieron se acabaron ahora lo que hay es el libre mercado puro y duro y en ese libre mercado dolarizado solo la casta chavista y la casta de los alcahuetes de la alta clase media de la MUD o que inspirados en la MUD coexisten teniendo confianza en el porvenir de Venezuela bueno disfruten esa Venezuela 9 de cada 10 no podemos vivir allí ni que vivamos allá porque bueno una cosa es estar físicamente allá pero para pelar bola ya uno prefiere pelar bola afuera sinceramente entonces cuál es el objetivo de este tipo de conversaciones alertar a los venezolanos que es muy difícil mis amigos que esto dure parece mentira que todo esto sea para decirles de verdad con propiedad que nos esperan días mejores no días peores pues ya es imposible pensar que esta vaina esté peor pero si el chavismo aflojó la dolarización de la economía si el chavismo aflojó lo de la frontera donde me imagino que ya está restituido algún flujo de mercancías y personas en la frontera con Colombia esto puede terminar en un gobierno a la defensiva en un gobierno arrinconado donde lo deja existir el AMPA pero con una población que con libertad de iniciativa logra restituir parte del tejido social y del tejido económico que la acompaña con la libertad para hacer algo que signifique ingresos para nueve de cada diez venezolanos excluidos completamente de ese mercado según lo consiguió ese premio Nobel de la economía que es Maduro y entonces tenemos una Venezuela con una recuperación que a este ritmo creo que en 60 años más o menos lo queremos reconstruir si es que le damos 60 años al chavismo el país está dispuesto a aguantar estos vagos y maleantes 60 años más porque a ese ritmo en que va la recuperación de Venezuela que de los bodegones y de las vainas de los circuitos comercial se vaya entonces a talleres de reparación y los talleres de reparaciones entonces pueden traer las piezas y entonces las piezas es con una recuperación del mercado petrolero que en lugar de 400 mil barriles pueda exportar un millón bueno y que se los compren entonces y entonces ver que uno o dos años más pudiera haber un 10% en lugar del 4 o 5% actual un 5 un 10% de gente incorporada a la prosperidad de los 100 o 200 dólares mensuales usted sabe de que estamos hablando mi amigo de un país de miserias de miserias que progresa en la miseria bueno todos los países del mundo usted va a Bangladesh con un promedio de que se yo de 50 dólares de promedio por ingreso familiar y usted va a conseguir que en Bangladesh hay ricos y hay trase media y todo el problema es la cantidad de gente que están sumidas en la masa abyecta miseria para que estos vagos vivan bien bueno mis amigos terminada la guerra de 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 Ucrania desordenada la economía mundial que tenderá un nuevo eje que quizás no sea el del dólar hegemónico sino que sea una crisis espantosa también en los propios países europeos y en los Estados Unidos una inflación galopante yo no sé cómo nos va a maltratar esa inflación en Venezuela pero esa la pagamos la pagamos esa inflación de los países ricos entonces tendremos oportunidad nosotros de sacar la cabeza del hoyo en el que estamos bien difícil de todas maneras no perdamos la fe el chavismo se agotó como solución en la economía y en la sociedad venezolana y de eso pueden venir buenas noticias nosotros estaremos al lado de quienes logren reunir las fuerzas para sacar a estos vagos del poder así sea por la vía no sé de qué un carajazo militar que la guardia nacional se arreche un día de esto que el ejército saque al loco ese padrino de ahí que logren no sé los militantes chavismos de una manifestación a Miraflores y le peguen un fósforo esa vaina yo no sé qué va a pasar pero en Venezuela esto no va a seguir así nadie tiene la paciencia para esperar una década o dos que termine de reunir los reales que se ha propuesto reunir Silvia Flores ya la reuniste mucho ya está bueno ya para qué quieres más real tú si no los puedes usufructuar por más viste que coma maduro ahí en el turco ese que le echa la salda así desde lejos no vas a lograr jartarte más de lo que ya te has jartado no puedes salir no puedes andar el turista entonces cuáles son las posibilidades para esa economía de ricos de magnates de los altos chavistas funcionarios bueno veremos cuáles son los límites porque la gente se le agota la paciencia y los que antes no nos hicieron caso empezarán a oírnos con mayor interés porque saben que nuestro interés está asociado a la objetividad en el análisis y está asociado a la realidad de las cosas y no tenemos realmente un criterio distinto al de la mayoría que aspira y espera poder cambiar nuestra suerte bien amigo termino la conversa de hoy con algunas preguntas que puedan hacerme los que los que han venido proponiéndome cosas por escrito déjenme consultar si mi insigne ayudante según la la terminología de género la ayudanta este Johanna tiene algunas cosas que pueda escribirme ajá bueno a ver Johanna estás por ahí ahí la veo está ahí Johanna no se ha fugado pero qué hacemos entonces Johanna que leo estas cosas o que o que tú me dices si hay algún interés específico en alguien pues yo veo mira que hay mucha gente que estuvo escribiendo la cosa y que yo no lo veía porque estaba ausente si me pongo a leer eso no puedo hablar entonces yo no no ha nacido esa persona del cerebro dual que puedan hacer las dos cosas a la vez yo por lo menos no puedo aquí hay muchas opiniones déjenme buscar a ver qué hacemos con los minutos que quería dedicarle a lo que diga la gente a ver Johanna tú que has estado pendiente de esto por qué no me escribes acá cómo va la cosa en España con box esa es una charla completa mi amigo imposible que vaya mejor el gobierno se está desbarrancando dice quién tiene el oro en Venezuela una pregunta importante hay que averiguar Johanna el oro nuestro lo poco que se mandó lo que teníamos se lo dio mandó Fidel se lo mandó Chávez a Fidel eso quedó imagínate custodiado por los cubanos se robaron esa vaina yo hablando de toneladas de oro otra parte se mandó a Inglaterra y allá hay creo que no sé 100 millones de dólares no 35 35 mil millones tampoco es una cifra muy grande X en Inglaterra que congeló esa vaina porque ellos son los dueños de ese oro mientras no hay un nuevo gobierno en Venezuela los bichos de la MUD querían ponerle la mano esa vaina y felizmente no se los dieron yo escribí una vez que congelen esa vaina hasta que no haya un nuevo gobierno porque es la única manera en que ese oro pueda significar algo para el país bien pero entonces vamos por partes iba a terminar de responder lo de ya un momentito William que lo tengo aquí en la pregunta Vox ha venido creciendo y debe estar en estos días pasando a primer partido de España nuestro partido Vox porque nosotros tenemos un partido nosotros tenemos un partido en los Estados Unidos muy fuerte es el partido de Trump nosotros somos trumpistas en Estados Unidos y somos de Vox en España en otros países somos más chiquitos pero con grandes perspectivas somos por ejemplo de lo que arme mi ley la cabeza de este el liberalismo en Argentina este antes éramos de Uribe pero ya no nos gusta el tal Uribe porque no sé cada vez que escoge un carajo pone la cagada en el gobierno vamos a esperar que resuelva Uribe hoy estaba la la Betancur tirándole digamos ganchos ella va a decir la apoya no sabemos si es el tal Fico no sé quién en el que en todo en todo caso nos enseñó el señor Uribe al no confiar en sus opciones en sus como se llama en sus escogencias porque cada uno es peor que el otro entonces Dios mío santo este muchacho como se llama el tal Duque quien viene ahora es más hay la duda de si gana o no gana porque el bandido Petro tiene alineado no sé cuántos grupos ya alrededor de su candidatura pero decía tenemos nuestra gente en muchos países solo que a veces ni siquiera los conocemos pero nos identificamos con ellos este qué puedo decir esperemos entonces que el amigo Milley progrese enormemente hacia la campaña del 24 creo que son las elecciones y esperamos que Vox sea el eje de un nuevo de una nueva mayoría parlamentaria en España ya está por encima de los 8 millones de votantes tiene el 25% de los votos igual que el Partido Socialista el problema es que en España la cosa se complica porque es un gobierno de base parlamentaria tiene que tener mayoría parlamentaria yo no sé puede ser que Vox siga creciendo al punto de poder tener una mayoría parlamentaria una mayoría absoluta que tenga más de la mitad más uno de los diputados eso haría de España otro país distinto otro país distinto que este hace inviable que pueda retrocederse a las locuras del izquierdismo del izquierdismo comunistoide que representa en este momento el el señor más 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 atrasado que el tal Sánchez es difícil imaginarlo entonces Vox puede ganar pero si no tiene mayoría absoluta tiene que pactar con el PP es decir tiene que Mori Gerard tiene que este ¿cómo se llama? tiene que disminuir su programa para poder gobernar en mayoría entonces ese tema español mejor lo explico en una oportunidad nueva donde podamos ver las las posibilidades de esa de esa de esa coalición que obligadamente tendría que hacerse con un PP que es al cahuete de todas las cosas del Partido Socialista bien ¿qué pasa con Monómero y Círculo? lo recuperaremos lo primero que es el poder amigo imagínese usted recuperar Monómeros tiene que primero ser gobierno y eliminar todas esas trapizondas que hizo el Guaidó y compañía para robarse esa vaina y el filósofo el surio que no se haga el inocente él está metido en ese guiso bueno y no puede ser que los chavistas celebren que los Guaidólovers se cogieron esa vaina y ¿qué hacemos con todo lo que se han cogido los chavistas? que es 100 Monómeros y 100 PDVSA y 100 todos se los cogieron los chavistas entonces la vaina es complicada bueno saludos de Miami ¿qué sabe sobre la plata congelada del chavismo por Putin? no sabía eso bueno a ver este vamos a ver si entonces me sopla la amiga la amiga Johanna apoyemos el canal en nuestros likes bueno este es un mensaje recomendable apoyen con los likes y como se llama y los aportes que puedan hacerle al al Patreon de los repúblicos la gente bastante pichirre con nosotros dicho sea de paso viven apoyando cuanta vaina y por ahí pero nosotros no nos dan apoyo que no es para mí eso es para digamos para el funcionamiento de todos los páginas que hay que suscribirse y tal para mantener a flote la página y su pura técnica básica bien este si Johanna no pone nada aquí yo no sé por dónde va es que están tantos mensajes Dios mío el chavismo se indica hacia la creencia que en la población no vamos a saber en este oro se lo robaron a Inglaterra no se lo han robado mis amigos eso está en el banco de Inglaterra pero Inglaterra tiene 300 años robándonos todo el oro venezolano y toda América hispánica se lo robó Inglaterra por su información la independencia que fue financiada o estimulada o ayudada por Inglaterra era para descuartizar a España como potencia dominante en este hemisferio americano y se robó toda esa vaina todo se lo robó a Inglaterra se lo llevaron para Inglaterra y allá está los herederos de ese oro una gigantesca fortuna y bien y nos dejaron en cambio de ese oro nos dejaron una vaina que se llamaba la deuda externa nos esclavizaron a todos estos gobiernos de Hispanoamérica fabricados por Inglaterra nos dejaron la deuda con el banco de Inglaterra y así tuvimos todo el siglo XIX pagando pichándole a los ingleses el favor de habernos saqueado y de habernos sacado del dominio español amigos la ingenuidad de los pueblos y la como se llama las desgracias de los países eso hay que estudiarlo otra vez porque nosotros vivimos mucho mejor con España como potencia madre de toda nuestra república con la plaga inglesa que nos cayó desde que Bolívar se le ocurrió sacar a los españoles de aquí el propio Bolívar murió arrepentido para los que me quieran acusar de antibolivarianos que nos acusen al propio Bolívar de ser antibolivarianos porque él dijo hemos arado en el mar y toda esta vaina fue un disparate completo el propio Bolívar lo dijo bueno amargado un poco porque la independencia de Venezuela fue contra él Bolívar no quería la independencia de Venezuela quería países grandes y prósperos como el como se llama la nueva granada convertida el virreinato de nueva granada convertida en la república gran colombiana y nos mandaron al carajo y se murió solo allá en se murió solo en Santa Marta bueno esto de las deudas ay mis amigos dice que hay 1500 millones dice Paul que están guardados en Inglaterra si ahora ya va Venezuela tenía un ingreso superior a los 25 30 mil millones de dólares anuales la gente se le olvida lo rico que éramos Venezuela llegó a tener a tener unas reservas incalculables que las saquearon los chavistas las saquearon habrá alguna vez justicia para que esta nación vuelva a ser propia bien mis amigos los dejo ha sido un gran gusto volver a estar con ustedes espero haber aclarado algo de las dudas que puedan tener espero que tengamos mejor suerte en los próximos meses espero que Maduro siga viendo bonita esas dos banderas reunidas porque no es que nosotros seamos partiarios de Maduro por haber dicho esto pero es que en realidad nuestra bandera es muy bonita y la Yankee también y juntas de verdad sería una enorme ventaja si alguna vez vuelve otra vez el señor Trump al poder o el partido republicano vuelve al poder y abandona esta política de locos aventureros y troanes del departamento de estado que han pactado nuestra pobre nación para arreglo de los no sé qué agiotistas que van a quedarse con este pobre país pero si vuelve Trump al poder es porque entonces Estados Unidos si tiene destino y nosotros podemos tener también un mejor destino esperemos que eso suceda de los no sé Gracias por ver el video.